Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda equis dotes y comenzamos en la mejor liga del mundo en la Premier, ya que este lunes el Brayton en casa empató sin goles ante el Wolverhampton. En el equipo de deserbilateral izquierdo ecuatoriano, Pervis Estupiñán fue titular, y pese al empate sin goles de su equipo, el tricolor fue de lo mejor de las gaviotas. Que por cierto, previo a este cotejo un día antes, Estupiñán habló, y se refirió a la llegada de Valentín Barco, el argentino que juega en su puesto, y lo más importante, ¿qué le parece enfrentar a la selección de Italia en el mes de marzo? A Boca lo ven en la mayor parte del mundo, entonces obviamente se sabe de la clase de jugador que es, es un jugador que tiene la mentalidad de jugar, bueno, la inteligencia de jugar en muchos puestos, y yo nada, desearle una linda bienvenida, enteré del rival que podríamos tener en esa fecha FIFA, y me da alegría de que tengamos un rival de ese peso, porque creo que ese es un lindo desafío para nosotros los jugadores, de que podamos jugar con selecciones de ese peso, para poder ir creciendo futbolísticamente, y también prepararnos para esa Copa América, que va a ser un campeonato muy complicado. Bueno, con este empate sin goles, el Brighton de Pérez es séptimo en la mejor liga del mundo. Vámonos a la segunda de Inglaterra, también el día de hoy en Leicester City en casa empató un tanto ante el Ipswich, partida hacia el que vimos entre el primero de la segunda división de Inglaterra contra el segundo, que en los de visita Jeremy Sarmiento ingresó al minuto 62, y sobre el final al 89 puso el 1-1. Con esto Jeremy convirtió su primer tanto con la camiseta del Ipswich. Bien, luego del encuentro el ecuatoriano dijo, me alegro de poder darle esta gran alegría al equipo, marcando goles. Con este puntito, el equipo de Jeremy Sarmiento del segundo, el Ipswich está en zona de ascenso directo a la Premier. Familia, como saben, el día de ayer el Corinthians en el inicio del campeonato paulista le ganó en casa al Guarani por 1-0, pues en ese cotejo vimos el debut de Félix Torres que actuó los 90 minutos, y los del Corinthians quedaron sorprendidos por jugadas como esta. Lo que me hace más feliz es la actuación de Félix Torres que sorprendió a todos, acababa de llegar, hizo pocos entrenamientos, pero afortunadamente estaba a buen ritmo y pudo ayudar al equipo. Fueron los elogios luego del encuentro de Mano Meneses, el DT del Corinthians. Ayer en el inicio del campeonato gaucho, el Internacional en casa ganó por un golazero a la avenida. En los de Porto Alegre, el ecuatoriano en la Valencia fue titular y puso la asistencia para el único tanto de su equipo. Vámonos a Ecuador, gente, ya que como saben, el nuevo jugador de Liga de Quito, el boliviano Gabriel Villamil, se encuentra jugando el Preolímpico, torneo en el que este sábado anotó este golazo. Pues bien, atención a los elogios de su entrenador de la selección mayor de Bolivia, el brasileño histórico Antonio Sago, refiriéndose a que será el primer boliviano que va a jugar en un grande de América, elogiando también a Liga de Quito. Voy a hablar de Gabriel ahora que va a tener una oportunidad importantísima en la LDI de Quito. Yo creo que en los últimos años es el primer jugador boliviano que va a jugar en un gran equipo aquí en Sudamérica. Así que nosotros estamos muy contentos, muy contentos por lo que está haciendo Gabriel. Gabriel. Chicos, volviendo al país, ya es oficial la Noche Amarilla 2024 se llevará a cabo el sábado 3 de febrero. De igual forma, el presidente amarillo confirmó que están gestionando para que una gran estrella venga a participar en esa Noche Amarilla. El factor extra es compartir primera vez un equipo con mi hermano. Escuchemos qué fue lo que dijo Romario Arra. Tuve el factor extra que es compartir primera vez un equipo con mi hermano, así que no tuve mucho que pensar y pues estoy muy contento. El MLE anunció este lunes un nuevo fichaje de cara a la temporada 2024. Los azules presentaron a Joao Quiñones, defensa central de 24 años. El zaguero llega proveniente de Libertad de Loja, vestido camisetas como la del 9 de octubre, Deportivo Cuenca y Macarán. Que por cierto, en ese anuncio, Joao Rojas publicó lo siguiente. Pensé que era yo. De último momento, se habla que el reemplazo de Paolo Guerrero sería el goleador de la pasada Liga Pro, Miguel Parrales. Y yo les pregunto a ustedes, hinchas de Liga de Quito, ¿les gustaría que se dé este fichaje? Y ya para terminar, el día de ayer en Perú, el Garcilaso goleó por 4 goles a 0 a Lorenze. La novedad, que en ese duelo, jugadores de ambos equipos se fueron a los golpes. Por cierto, a mencionar que en el Garcilaso hay 3 ecuatorianos, Andrés Chicaiza, Reni Simisterra y Luis Elkunti Caicedo. El video finalizó, si eres nuevo te invito a que por favor te suscribas a este canal y que actives la campanita. Y que vayas a seguirme en mis redes sociales, Instagram, TikTok, los enlaces los tienes en la descripción. Porque por allá estoy muy activo interactuando con todos ustedes, además de que les mando muchos saludos. Así que síganme ya. Yo soy XDotes y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!